Estamos empezando el video con esta pila de ropa por acá, son más o menos 14 prendas de una marca peruana que a mí me gusta mucho y tiene un concepto muy bueno, de verdad, es una de las marcas con mejor concepto que yo he conocido y de verdad, tengo la suerte de conocer a los dueños también, que de verdad son personas que buscan generar cultura en el streetwear en el Perú Así que hoy día vamos a hablar de Morbo, Morbo Store, es una tienda, una boutique Es un espacio donde se exponen algunos temas de moda, de cultura urbana, de zapatillas y ellos también hacen sus propias prendas y la verdad que lo hacen increíble Ahora mismo tenemos 13 prendas, como les había dicho al inicio del video, de la última colección que sacaron que se llama Queñual ¿Qué carajo es Queñual? El Queñual es un árbol que crece en la sierra y es necesario darle esta explicación para que puedan entender un poco de qué trata El Queñual viene del nombre de Laqueño Laqueño es un árbol que crece en la sierra de Perú, en los Andes, a más o menos 3.500 a más metros sobre el nivel del mar Y la verdad que Laqueño es una parte fundamental del ciclo natural del medio ambiente, alimentando a la flora y a la fauna de esos lugares Morbo se inspira en la historia de esta planta porque ellos consideran que cumplen el mismo rol en la cultura peruana del streetwear y de la moda Que está formado por varios troncos que alimentan, en este caso de forma creativa, a toda su comunidad y a todos sus clientes Para esta colección que estamos viendo acá, que en realidad salió el año pasado Pero me han podido prestar todas las piezas para que puedan ver un poco el concepto Porque la idea de este video justamente es enseñarles a ustedes todas las marcas peruanas de streetwear que existen Y que ustedes puedan formar sus propias conclusiones de la calidad del concepto y de esas cosas de las marcas que hay en el mercado Esta vez Morbo se inspiró en el trabajo realizado por Rafael o Raffo y Parragirre Un miembro de su team que acompaña el storytelling de la marca con sus fotos y vivencia En este caso Morbo crea piezas que quiere que sean percibidas como piezas de arte Y de verdad que yo ya las he podido ver, ya me las he probado, bueno las que me quedaban porque no todas son de mi talla Las que me han podido prestar y son extraordinarias El concepto de cada una de verdad que a mi me encanta y ya van a ver por qué Y una de las cosas más chéveres de esta colección es que al comprar una prenda Morbo hace una donación para que se siembre un árbol de Queñua en la Sierra del Perú Que como les contaba, una de las cosas que yo pude comprar personalmente que me gustó de Morbo Una feria que hicieron en Barranco fue este Bucket Hat de también la colección de Queñual Y de verdad que los detalles son increíbles y ya se los voy a mostrar ahora en algunas tomas más cercanas Lo más chévere de todo esto es que te vienen algunas cosas Hoy en el caso de que de mi compra me vinieron algunas cosas de regalo Como estos skins para laptop que me parecieron bien chéveres Porque son de las fotos de Rafa y Paraguirre donde se dan cuenta Esto es el árbol del que estamos hablando También me vino un regalo Que era un cuaderno o un libro Una revista con un montón de cosas Como podemos ver acá dice Morbo Y está esta imagen Como podemos ver acá dice Morbo Y al otro lado hay una imagen de Nike Air Y tiene un montón de cosas de arte y de moda adentro de la revista Así que ya la vamos a revisar también con mayor detalle más adelante Y lo más chévere de todo esto es mi certificado de la siembra de un árbol de Queñua Como pueden ver este certificado otorgado de reforestación Otorgado a Sergio Peramás Sergio soy yo Así que felicidades Has formado un árbol de Queñua Esto está auspiciado por HP Por Morbo Fit, Rafa y Paraguirre Y además también está en colaboración con ECOAN Que es la organización que siembra los árboles en la sierra Así que de verdad Todo muy bueno por este lado Ahora sí Ya vamos a ver algunas cosas Vamos a revisar las piezas Vamos a tener algunas tomas más cercanas De los detalles Y de las que me quedaron Porque obviamente no todas eran mi talla Vamos a mostrarles también Cómo quedaban Cómo era el fit Con algunas zapatillas Con algunas cosas Porque de verdad Esto es una marca que me gustó un montón Y les voy a enseñar Vamos a ir de lo que me gustó menos A lo que me gustó más Así que lo más chévere Para mí Va a ir al final del video Vamos a empezar Con esta camisa O esta chompa Naranja O roja Color salmón Según la página Que en realidad El fit está bastante bueno Pero lo que no me gusta a mí Es este cuello Es muy alto Para mí entonces La verdad que no me gusta tanto Pero ahí les dejamos Algunas tomas adicionales Para que puedan verla Con mayor detalle Luego En realidad Este sí me gustó bastante Pero no me quedaba Entonces no me lo pude poner Pero es una chaqueta De corduroy También la pueden ver Con el logo de Morbo O con la M de Morbo acá Los botones son de metal Bastante buenos Y de verdad que está también Bastante chévere Lo malo que no me quedaba Porque es talla S Y yo soy talla L Entonces me quedaba Muy pequeña Les dejamos también Ahí algunas tomas De los detalles Luego estaba Este chaleco Que la verdad también Me quedaba chiquito Es talla S Por eso están al final También porque no me los He podido probar La verdad Pero si pueden ver Todo el reverso Tiene una imagen Del árbol de laqueño También les dejamos ahí Algunas tomas adicionales Para que puedan ver Los detalles De las prendas La verdad que después Esta polera No me gustó mucho Por el material Me pareció igual El diseño Bastante bueno Pero el material Es como un material Sintético Definitivamente Está hecho Como un material sintético Porque esto está sublimado Para los que no saben El sublimado No se puede hacer Sobre un material De algodón orgánico Se tiene que hacer Sí o sí Sobre un material Sintético Entonces Es imposible Que hubieran hecho Este estampado En un material sintético A mí personalmente No me gustan tanto Los materiales sintéticos Pero el diseño De la casaca O de la polera Está increíble Como lo pueden ver Ahí les dejamos Algunas tomas De todas maneras Luego está este polo Que no me lo pude probar Que es talla XL Que vamos a revisarlo acá Y es la primera vez Que lo voy a ver Que es de color lila De verdad que estos No son muchos de colores Pero de verdad que Los diseños Están bastante chéveres Tiene ahí algunas cosas Del árbol de laqueño Tiene por ahí también Otras cosas en las mangas Impresas O estampadas Están bastante buenas También ahí les dejamos Algunas tomas Y en realidad Está lleno de detalles En realidad el color Está bastante fuera De lo común Y me gusta Pero la verdad que No es algo Que yo personalmente Utilizaría Ahora sí Esas fueron todas las cosas Que no me gustaron tanto Esas fueron algunas De las cosas Que yo no me pude probar Porque o no me quedaban O eran muy chiquitas para mí O simplemente No me gustaba Como me quedaban Ahora sí Vamos a ir a todas las cosas Que me gustaron O que me encantaron Que son todas estas Que están acá Primero Está esta camisa Que también está sublimada Como pueden ver Que también Tiene todos los detalles En azul Del árbol de laqueño De verdad que me parece Increíble El fit es también Maravilloso Ahí les dejamos Unas tomas Del fit Y también Es un material sintético Pero esto aquí No quema en absoluto Ya me lo puse Lo he tenido puesto Algunas horas Y de verdad que No quema para nada Y es Y el diseño Está increíble De verdad Yo creo que No he visto algo Como esto En ningún otro lado Y me gusta un montón Como está hecho Les dejamos ahí También algunas tomas De los detalles Y el fit Para que puedan ahí Ver como quedaba La prenda Luego están Los polos Que los polos Me pareció Todos excelentes Los polos negros Sobre todo Yo soy de usar Bastantes polos negros Así que les vamos a mostrar Dos Que son los polos Manga corta Uno es este Que parece un polo básico Delante solamente Dice Morbo Que es el logo clásico De Morbo El cuadrado Y las letras Adentro Como un box logo Y adentro Y en la reversa Tenemos todo esto De aquí Que son también Algunos detalles Del árbol De Laqueño Y de las fotos De Rafa y Paraguirre Ahí les vamos a dejar Algunas tomas Más cercanas Para que puedan chequearlo Y ver como queda También les vamos a dejar Algunas tomas Del fit Luego está Este otro polo Que tiene Laqueño Adelante Que de verdad También me gusta Un montón Tiene además Atrás Este otro diseño También vamos a hacer Unas tomas Cercanas Para que lo puedan Apreciar bien Y son una de las cosas Que más me gustó Y los polos Me han gustado bastante Porque la tela Es bastante gruesa Entonces Yo personalmente Busco polos Con tela gruesa Porque me gusta La caída que generan Y como se sienten En el cuerpo Entonces Si estás buscando Polos con tela gruesa En realidad Esto es una muy buena Opción Además son oversize Luego está Este pantalón Que la verdad No me quedaba Porque también era talla S Pero no pude evitar Enamorarme Del pantalón Me pareció realmente Increíble Es un cargo Les dejamos también Ahí algunos detalles Y el pantalón Está sublimado Totalmente Con las fotos De Rafa Parraguirre Del árbol De Laqueño Me parece increíble Tiene varios bolsillos Creo que tiene 6 bolsillos En todo el pantalón Y si hubiera habido Mi talla Definitivamente Me lo hubiera quedado Porque me encanta Luego tenemos Este pantalón Que es el pantalón Kaki Que hace Combinación O juego Con la casaca O la polera Que ya vimos Hace un rato Y lo mismo Tiene el mismo Estampado Que ya vimos Hace un momento Pero la verdad Que los colores Me parecen brutales Me parece que fueron Como un camuflado No sé La textura A mi me parece Increíble Y la verdad Que también Estoy pensando En quedarme Este pantalón Porque me gusta Un montón Y queda muy bien Con por ejemplo Las Foam Runner Que tengo por ahí Porque combina Con estos colores Como más Terrosos Y por último Lo que más me gustó De todo lo que vimos Son los pantalones De Corduroi Que son pantalones Súper anchos Pero súper chéveres De verdad Este aquí Es el pantalón Negro De Corduroi Que como pueden ver Tiene una cinta elástica Tiene la pita Acá en un costado Y tiene el logo De Morbo Por acá Vamos a ver Algunas tomas Adicionales Y también les voy a dejar Algunas tomas Del fit Del pantalón Que me ha parecido Muy pero muy Bueno Y por último La pieza que más Me gustó De toda la colección Y que definitivamente Me voy a quedar Es este pantalón De Corduroi Marrón Que de verdad Me encanta Es increíble Yo estaba buscando Un pantalón Exactamente como esto Y de verdad Que está Increíble Es igual que el negro Pero de este color marrón Tiene la pita Acá en un costado Tiene el logo De Morbo En esta parte de aquí Y es bastante ancho También vamos a hacerles Unas tomas Y durante todas esas tomas Obviamente han escuchado Todas las explicaciones Que les estamos dando De las prendas Así que allá vamos Y ahora sí En conclusión Como ya vimos Hemos visto Cómo quedan Cuáles son los conceptos Hemos visto también Cómo son los colores Cuáles son los diseños Hemos visto a detalle Bastantes cosas De esta colección Que de verdad Me parece súper buena Y Morbo Morbo me parece Que es una marca Súper buena Y una de las mejores Y una de mis favoritas Acá en Perú De verdad que a mí Me gustan las marcas Que hacen las cosas De esta manera Me gustan las marcas Que hacen cultura Que generan De verdad Un concepto Y hacen todo Alrededor de ese concepto Y en este caso Morbo de verdad Que ha hecho Un trabajo Para mí Extraordinario Y ha hecho Un montón de piezas De verdad Todas tiran alrededor De un concepto Que está súper potente Si te gustó la ropa Les puedes ir a seguir En su Instagram Y puedes encontrar Las cosas también En su web Y de verdad Que si te gustan Las marcas peruanas De Stereo Así que suscríbete Comparte el video Con tus amigos Y apoya El emprendimiento peruano Apoya la moda peruana De verdad Es necesario Que la gente Apoye Los emprendimientos peruanos La cultura Toda la cultura urbana Va a crecer Si nosotros Comenzamos a apoyar Lo nuestro Así que Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor Nos ayudan un montón Suscribiéndose Nos ayudan un montón Compartiendo el video Con sus amigos Comentando y dándole like Así que Muchas gracias Por ver el video Y hasta luego